¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Nos encontramos en el fraccionamiento Lucas Martín con la señora Ana Lilia Suárez, quien es también parte de este conglomerado de personas que están haciendo huertos urbanos en este fraccionamiento y nos va a explicar un poquito acerca de este módulo de capacitación que se encuentra en la parte de atrás. ¿Cómo está señora? Buen día, bienvenidos, muy contenta de que nos estén visitando. ¿Qué nos puede decir acerca de este módulo? ¿Cuándo surge? ¿Cómo surge la idea? Bueno, este módulo le denominamos módulo de agroecología y convivencia del Parque Lineal Quetzalapá, en Cedeño. Desde hace varios años venimos haciendo agroecología urbana, somos parte de la red de agricultura urbana, somos el núcleo sedeño y bueno, nuestro propósito al crear este módulo es hacer un centro de capacitación para la agroecología y que a la vez nos sirva para convivencia y cultura. Amigos, acompáñenme a ver qué están haciendo estas personas en este fraccionamiento en Lucas Martín, en este caso en El Compostero. Pues me encuentro con la señora Margarita Cruces, quien nos va a explicar un poquito acerca de lo que es el compostero que tienen aquí en este centro de capacitación. ¿Cómo estás señora? ¿Qué tal? Muy buenos días, bien. Miren, aquí tenemos nuestro compostero, en este, cada quien, en nuestros 10 huertos que tenemos aquí en el módulo, tenemos un compostero o un lombricompostero. Rescatamos los residuos orgánicos y los alimentamos con la tierra, ¿no? Entonces esta tierra nos va a servir también para nuestras plantitas, nuestros huertos. O sea, me está diciendo que en este sentido ustedes están produciendo sus propios abonos que, por consecuencia, pues van a parar a los huertos que ustedes tienen aquí en este espacio. Nos encontramos con la señora Silvia Santos, quien nos va a explicar un poquito acerca de este proyecto medular que es este kiosco de capacitación, pero además también qué se planea a futuro, qué se va a hacer más adelante, ¿no? Ok, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por estar aquí. Pues sí, este, este es un proyecto que surgió más que nada, más o menos a mediados de año, del año pasado. Pretendemos hacer huertos, tenemos plantas aromáticas, tenemos, este, semilleros, tenemos composteros, tenemos mesas de trabajo. Y pues aquí se pretende estar todo tipo de cursos, siempre y cuando enfocados al cuidado del medio ambiente y a la agroecología, ¿no? Amigos, pues vamos a seguir viendo qué tienen aquí en este centro de capacitación. Vamos a pasarnos ahora con el semillero. Síganme. Pues ahora me encuentro con la señora Guadalupe Ramírez, quien me va a explicar un poquito acerca de esta cama, esta cama de cultivo y sobre todo estos semilleros que se están haciendo aquí, señora Guadalupe. Platíquenos un poquito qué tienen aquí, cuánto tiempo dura el germinado y después qué le hacen. Bueno, ahorita lo que tenemos es, este, germinando lechuga, tenemos eneldo, también tenemos mizuna, arugula, mostaza, chile, una especie de tomate. Ahorita tenemos como 10 días que pusimos la semilla y ahorita ya está la germinación en su punto. La plantita ya puede, ya tiene fuerza su raíz para pasarla a una cama de cultivo o a una macetita. Platíquenos, ¿por qué el plástico, cuál es la importancia que tiene este domo y para qué sirve? Para que la semilla no se nos pierda, primero por las aves, porque está al intemperie, por la lluvia, si le cae la semillita, como es muy pequeñita, se pierde y ya no, este, ya no germina. Y tiene plástico de invernadero, le da, no le da el sol a todo lo que da, no la quema ni tampoco el frío. Amigos, pues ahora nos encontramos en este caracol de hierbas aromáticas y de hierbas medicinales y la señora Anneli nos va a aplicar un poquito más acerca de esto. Pues miren qué hermoso caracol tenemos aquí, este caracol tiene hierbas medicinales y aromáticas, tiene orégano, tiene tomillo, ruda, vaporrug, caléndula, hierba maestra, bueno, tiene, tiene muchas, muchas cosas y esto también se puede reproducir en casa, más pequeño o en un, en un vertical, por ejemplo. Agradecemos a todas las personas que nos recibieron el día de hoy en este centro de capacitación y pues nos vamos al estudio con más en Veracruz Agropecuario. Muchas gracias.